Así pide la Junta de Personal del Complejo Hospitalario de Toledo nuevas contrataciones. ¡No a los recortes! ¡No a los recortes! Declaran que hay un déficit de plantilla y critican la instrucción, según dicen, dada por el SESCAM para no contratar nuevo personal. Es que están faltando personal en todos los servicios. Por ejemplo, faltan cuatro matronas en partos. La Consejería de Sanidad responde y asegura que se están haciendo nuevas contrataciones. Recuerda que en el último año se han contratado a 3.000 nuevos profesionales en Castilla-La Mancha. Llevamos desde el día de la instrucción más de 400 contratos hechos ya en Castilla-La Mancha, que es en Toledo, precisamente, donde ya se han contratado más de 600 personas este año. El Gobierno regional también contesta a las críticas que ayer hacía el diputado regional del PP, Carlos Velázquez, donde ponía de manifiesto que las nóminas de los trabajadores del personal sanitario no están garantizadas. Que es rotundamente falso, que estamos ejecutando el presupuesto de una manera mucho más óptima o mejor que lo que se hacía en la era de Cospedal, que además estamos recaudando más dinero del que se estaba recaudando en los ejercicios anteriores. Por su parte, Ruiz Molina asegura que el déficit en materia sanitaria se ha reducido a la mitad en relación a 2015. ¡Gracias!